Vamos a cerrar los ojos Pero puestos a soñar, esto es lo que deseamos Ay señor, me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor Ay señor, me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor En los próximos mil años no será tan necesario Recurrir a la violencia y a la ciencia del engaño Que las armas sean voces y las balas las palabras Y que sea la razón la que gane las batallas Y que sea la razón la que gane las batallas Ay señor, me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor Ay señor, me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor También es más que posible que quitemos importancia Al dinero y a otras cosas que despiertan ignorancia Y que empiece a preocuparnos que en la tierra en que vivimos Se comience a respirar aire como el que vivimos Se comience a respirar aire como el que vivimos Ay señor, me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor Ay señor, me lo dice el corazón Me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor Ay señor, me lo dice el corazón En los próximos mil años casi todo irá mejor Como was呼 Es el corazón Es el corazón Pero el corazón